Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Tocaba actualizar lo que viene siendo la build del señor Zindris Que sabéis que es uno de mis Pokémon favoritos La verdad que de todo Galar es el Pokémon que más me gusta Me gusta muchísimo, de espada y de escudo Y nada, pues como siempre podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis Tenéis en la descripción un sorteo de pases de batalla estrellas Dependiendo de si tenéis el paso o no lo tenéis Les recomiendo que le echéis un vistazo, es internacional para todo el mundo Así que lo tenéis en la descripción Tenéis ahí el tuit para que accedáis al sorteo Y veáis cómo participar Tenéis también mi canal de Trovo, que es donde hago los directos Justamente esta partida es jugando con seguidores en directo en Trovo Jugando con vosotros, si queréis que juegue con vosotros Tenéis que estar en los directos de Trovo Si no, no voy a jugar con vosotros, es imposible Y nada, pues por fin actualizo la build de Zindris Porque sí que es cierto que la anterior build de Zindris Es de cuando, vamos, ha llovido ya un montonazo O sea, es una build de cuando Zindris y Grinja Todo en general se ha jugado con barrera auxiliar Y en este caso, pues ha cambiado las cosas Así que nada, pues ahí nos traigo ya la build actualizada Por fin, que hay algunos Pokémon que hay que actualizar la build No todos, pero algunos pocos Así que nada, aquí tenéis la build Estos son los ítems que lleva Cinta fuerte para pegar más Ya sabéis, pegar más rápido Pegar más En general Garra afilada Cada vez que utilizamos una habilidad Tenemos el básico tocho, el cargado También aparte, ralentizamos si fuese cuerpo a cuerpo Pero en este caso no, porque no es cuerpo a cuerpo Y aumenta, cuando menos el ataque Más lo incrementará Más hace el daño con la skill Es decir, tú pegas la bola de fuego Y luego pegas un básico y pega muchísimo Tiene más índice de golpe crítico y nos da más ataque Luego periscopio para tener más daño por golpe crítico Y más índice de golpe crítico Como veis, no llevamos barrera auxiliar Es decir, no nos ponemos escudo cuando tiramos la ulti Pero hacemos un montonazo de daño Y luego de habilidades, pues sería balón ignio Y amago o nitrocarga Yo en este caso, en el gameplay, estoy jugando amago Por el tipo de equipo que lleva el otro Pero bueno, igual os puede rentar más nitrocarga Depende del equipo enemigo Solo tendréis que mirar vosotros Depende del equipo enemigo de lo que más os rente Pero por lo general suele ser amago Porque puedes evitar las ultis Y que te fucusean y demás Un poco aunque está nerfeado Así que nada En fin, espero que os mole el vídeo Os dejo ahora mismo con el gameplay Y nada, muchas gracias por el apoyo, cracks Vale Vamos a darle caña ya a la build Partida jugando con seguidores Build de Cinderace Jungla Jungleando como Tarzan Y nada, vamos a ver qué tal nos va Llevamos un equipo bastante Bastante guay O sea, tanques, support, 2 ADC Tenemos un melee Está bien, está bien O sea, está muy bien El equipo me convence Vamos contra Shymie Hay un bug Bueno, un exploit En el Pokémon Diamante y Perla Para conseguir al Shymie No sé si lo sabéis Pero... Vale Importante Eh El Wilytaf me... Renta, eh Renta bastante el Wilytaf No llevan tan que los otros Llevamos el Wilytaf Que es support Pero no llevan tan que Es un poco extraño La verdad Lleva un poco... Equipo un tanto Random Los de otro equipo, ¿no? A ver Es partida normal Lo que hay Sin más Es lo que hay Es una partida normal Así que pues es lo que hay Partida un poco random No queda otra Pero bueno No pasa nada No preocuparse, my friends Así que vamos a darle cañita De la buena Venga Allá vamos ¿Listos? ¡Ya! Vale Tengo punta pie Dash Pimba Hay que recordar que tenemos la garra La garra es que tenemos una habilidad Y pues nos da ya el básico cargado Así que bastante good game Pimba Hacemos ya el básico cargado Hacemos así Pimba, pimba 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 Pimba, pimba 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 Ahora todos básicos Ahí estamos ¿Pero hay un Lucario arriba? Ahí sí, son dos Ramón y un Lucario Parece que están bien en las dos líneas Y esto Muerto ¿Qué pimba? ¿Qué pimba? ¿Qué pimba? ¿Qué pimba? Intentar levear un poco Es que si pillase el balón ingenio ahora mismo Nos hacía yo Parece que no No lo tengo De verdad Nos lo reventamos De la que baja Cae Bien Buena Buena 10 No se muere Bueno, pues tengo que ir a mi jungla ya Voy a hacer todo del medio que pueda Para que no salga el jungla enemigo Y luego Voy a mi jungla ya Bien Pimba 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 A ver Bueno, se ha hecho los dos de arriba Ya tiene los bombos Para arriba ya ¿Qué nivel es? 7 Pues Voy a adelantar el nivel Voy a llevar más nivel que él Creo que puede llegar ya al 8 Directamente Mientras que no se lleva así Muchas kills ahora mismo Puede ser más nivel que él Pimba Pimba Perfecto Nivel 8 Vale, me voy a llevar el amago Porque creo que me va a ser De más utilidad Perfecto Que no nos tiren esto Por Dios ¿Para atrás? Ah, lleva el buceo No lo voy a echar asco a la pokeball Y voy a intentar Llegar al 9 Para tener la ulti Más que nada Pega un ostión Que lo flipas ¿Eso era la flecha? No, no era la flecha Era la flecha Era la flecha Yo creo que cien por cien Que era la flecha Pegando en el Wiggly Ojo La mejor ulti de mi vida No, no era la flecha Eso es lo que hago, eh Mío Bien Bien, bueno, bueno, bueno No No entra Tira 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 abajo y ya está No puede hacer nada ya más ¿Van a intentar robar jugos? ¿O no van a seguir? ¿Qué hacen los del equipo? Haced lo de arriba ya Dale caña arriba Tira Tira Tentos abajo No puede hacer esto Igual me vuelan, eh No sé yo Si, si, si Ni idea No puede hacer nada No, pues es verdad Que me tiran la ulti a mí ¿Sabes? Si no me llegan a tirar la ulti Moria también Bueno, he defendido bastante He defendido lo que he podido ahí He hecho tiempo Llega al 0 ahora ya también Parece ser Está parado el Wigglytuff Y no es capaz de matarlo al 0 ahora Maldita Bueno, han tirado la ulti para pirarse Me sirve Me sirve porque es una ulti a la F Es una ulti F Pima, 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 pima Tiene el cerrado de la jungla Bueno, me parece bien No voy a llegar ahorita ahora mismo Vale Esto Pam Pam Hace segundo Voy a intentar robar No ha podido Jeje Si ve el 12 Por Dios Si ve el 12 12 Otra vía Venga Está fallado Esto Bueno, también Bien No he gastado ulti ahí Así que la tengo ahora Para utilizar por si viene alguien así En plan Con palete Voy a intentar robar jungla Porque puedo gastar ahora mismo la ulti Bueno Le he hecho gastar la ulti a Talonflame también Ha gastado la ulti Talonflame y ha gastado la ulti Willitoff para matarme Perfecto Dos ultis GG Yo no oí Dos ultis ahí Es worth que las gasten Porque dos ultis Pues son dos ultis Dos ultis Se nota Dos ultis Se nota la tontería Sigue, sí Perfecto Vamos aquí Pim, pam, pum Voy a cargar la ulti otra vez Cincuenta y pico Nada Tengo la ulti Tengo la ulti para el Zapdos otra vez Así que Bien Cuenta y cuatro Pimba 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 Cuenta y uno Osenta Como así voy a Intentar Llegar al máximo nivel que pueda Llego al nivel Quince mejor O sea, el nivel quince soy de la hostia Al catorce llego Pero quince ni de coña Tengo el catorce Bien Voy a tener la ulti ya Vale Tres segundos Tengo la ulti Tengo que hacer tiempo Acabar su ulti Joder del señor De verdad Le había dado el botón De hacer al mago Pero no lo hizo Me he quitado el Karamaran de en medio Es una ulti menos Porque es bastante peligrosa El ulti de Karamaran Pero Uff Y tengo seis segundos más Yo de tiempo de reparación Que el tío Es un poco injusto eso Por mucho que vayas ganando El tío es injusto No tiene sentido Bueno Bien Otro menos Buena Pulitaf estacionando el Lucario Y llego rápido Llego rápido y tiro la ulti Bien Buena A chuparla, crack No me cuenten más Ahí está GG 4, 3, 2, 1 Hay que se me quite eso Ahí está bien Y 100 puntacos Ahí estamos Parece que no hay nada Me voy a aprovechar Para vaquearme Vaqueo Vaqueo y defiendo Te tienen que haber matado Se han sudado Manto uno Suerto otro Suerto otro Ya no pueden hacer nada Ya no pueden pushear Es imposible ya que pusheen Ahora está Surrender Era imposible ya que remontasen la partida Es que es totalmente imposible Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejéis un fuerte like Que te suscribas Si no lo estás El vídeo está grabado en trobo En directo Jugando con seguidores Y nada Muchas gracias por el apoyo crack Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.